180 dead Cuenta Ayuda, ayuda, ayuda Lo maté, lo maté Hay uno acá, hay uno acá 60 white El otro está aquí, el otro está aquí El otro está aquí, o sea Qué malo Madre mía, macho Oh, para, para No está haciendo nada Oh, no está haciendo nada Oh, no lo moleste Acá, por si están abajo Por si están abajo mía No, porque hay dos tíos también Diciendo que dos, ¿no? ¿Qué es esto? Tienes paz, tienes paz Ayuda, no te curas Hay un tío aquí, hay un tío aquí, chavales Hay un tío, ¿eh? Tira, tira, tira cosas Abajo, abajo Mátanos No huya, amoroso cabrón ¡Para! Yo sí que habías dicho otra cosa, perdón Estaba por ahí metido ¿Y qué palos? Se está escondiendo entre nuestras builds Cuidado Está acá, está acá Conmigo Sí, está aquí ¿100? ¿De cubo? Mano, me estoy mal Qué gilipollas, tío Campeando, hermano Qué buena, te quiero Te quiero Ha venido justo en el momento en el que necesitaba Jeje Sí Esquita, tómanos dos segundos Aquí está ¿Cómo que? ¿Para qué quieren una aquí? Tengo una pipa, bro Sí Hay que meternos al culo ese ¡Mira ese gulfi! Te van, te van de todo Cubría el 12 de ellos, vale, ya está Déjame algo, porfa, ataca Acá hay cosas, acá hay cosas ¿Cuántos cooldowns? Cuando te den el bidón, porfa, al tope, déjamela a mí Para culearme yo, luego que lo devuelvo ¡Uy! Tengo fetis, dale, le tiro, le tiro Hostia, es que buena En verdad, aquí en el god, es la de la cristal La niña me la me ha pillado De vaso Está guapa ¡Ayuda! He cargado a uno, le he rematado Hostia, madre mía, tú, la que me ha metido este Me tenéis que ayudar cien por cien, me va a venir Me viene Sí, yo me estoy curando ¿No? No hay vida, chavales Va con escudo Me ha matado otro, otro pringado de lejos Tengo el cadáver free, tengo el cadáver free, eh Me estoy tomando el este, coi Hostia, le acaba de rentar a mi socio, ¿no? Bro, es que este sniper es good, bro, no es la anterior, hermano Chivas, cheto Es la anterior, tú le dabas la pala y a lo mejor la pala se equipa Perú, ¿sabes? Pero es que, ¿cómo te va? Este sniper va como tiene que ir No No Qué pena Bájame Están los dos conmigo Es verdad, porque aquí está de uno en uno Vale, vale, vale Pero que ya no lo está reviviendo Ah, que está reviviendo, tú Sí, mato a uno Está bailando Pico, 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 pica Dios, clava Sí, bro No, no dirías No dirías eso si literalmente estuviste 24 horas por ahí Ah, Dios No me va a tratar 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 Sí, sí, sí No me va a tratar Y a No tengo más Vení, full fish 40 40 80 crack a uno, no tengo más No tengo más Ayuda Oh, es verdad que no No, no, no ¿Qué? Muy bien, tiene el mini-R Tío, hostia Ololol, ahora el que le ha tocado Primero, es que me... Hostia Madre 60 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 Ayuda, ayuda Hostia, me ha venido otro, que pereza ¿Quién está tirando a esos? ¿Quién está tirando a esos? ¿Muerto? Tírala que no lo ha bajado y lo ha matado. ¡Está ahí arriba! Qué malo es, ¿no? ¿Qué tal? Ayuda, 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 porfa. ¡Cuidá! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Esto tenían de todo, boludo, y no me mataron nunca, sí. Crackeado. ¡Muerto! ¡Vení! ¡Leiva, leiva! ¡Tengo una escopeta para vos! ¡Leiva! ¡Leiva, te va a encantar! ¡Uuuuh! ¡Muerto! 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 ¿Alguien tiene un vidón o algo, pura blanca? No. Pura blue tengo, pero pura blanca no. Este en zona. ¡Muerto! Me ha matado el otro Abridme, porfa, abridme Que no me ven el remate Que es un coñazo Oh, 200 Que bonito Oh, oh, el sniper Tengo el sniper de ese rojo Está solo Worshi Debe estar acá Debe estar acá ¿Dónde coño estás? ¿Te notas socio tú? Acá Acá dentro tiene que estar O acá O en el árbol Está muerto de zona Está haciendo giro Joder, voy a estar reventado Al pasar filo ¡Gracias!